Muy buenas mis queridísimos amantes y amantas de la salsa, noticia de última hora, hace apenas 10 minutos, Marta Riesco ha hablado en el programa, en su programa, en el programa Ana Rosa, y bueno, creo que en esta ocasión puedo mencionar el nombre porque se ha mencionado como tal, ¿no? En el programa de Ana Rosa, entonces, nada, simplemente ha lanzado un comunicado, no desmintiendo ni aclarando nada, simplemente, pues, pidiendo por favor respeto con ella y volviendo a aclarar que ella no es personaje público, bueno, a ver, dice personaje público, yo personaje público sí considero que es, una cosa es que no seas personaje de los que se prestan a hablar de su vida, ¿vale? Creo que hace bien, en verdad, en tomar esta postura, porque en el momento que hable y que lance cualquier tipo de aclaración, ya sea para desmentir o lo que sea, ya entra en el terreno. En el momento que ya haga algún tipo de aclaración del palo, esto es mentira, voy a desmentir esto, Antonio David esto, Antonio David lo otro, somos amigos, no lo somos, cualquier tipo de declaración que haga, ya entraría en el trapo, ¿vale? Ya se podría considerar, pues, personaje, ¿vale? Así que creo que ha hecho bastante bien en poner ahí lo que es la barrera de que su trabajo es el que es en el programa de Ana Rosa. Y bien, me parece que es una buena postura, imagino que lo habrá hecho totalmente asesorada, y no tengo nada a cojetar, la verdad que me parece bastante acertado, porque en el momento que deja algún tipo de declaración, pues ya se considera como que estás entrando al trapo, ¿no? Entonces, ante esto no se podrían agarrar nunca a nada, y si siguen y siguen y siguen, pues ya podría empezar a tomar acciones legales. Básicamente es eso, y bueno, al final, pues, se confirma un poco la teoría que os dije el otro día. Había mucha gente que decía que esta chica iba como buscando fama, ¿no? Casando famosos o algo por el estilo, y yo os dije que, hombre, ya se estuvo hablando de ella en 2019, acusándola de lo mismo en Sálvame, en el mismo programa, como no, y ella no entró. Si se hubiera querido marcar una Alexia Rivas, hubiera tenido lugar, ¿no? De haber ido a Sálvame, de haberse prestado para alguna entrevista, y no lo hizo en 2019, y no tenía pinta de que lo iba a hacer en esta ocasión, y así ha sido. Ya sabéis que, por ejemplo, Alexia Rivas aprovechó, fue a Sálvame, fue a Superviviente gracias a eso, que al fin y al cabo es lícito, ¿no? Pero bueno, son diferentes formas de tomar decisiones, digamos, ¿no? Una vez que te prestas a esto, ya sabes a lo que te expones, que te pueden juzgar mediáticamente, pueden opinar de tu vida privada, entonces yo creo que está bastante bien haber puesto una línea ahí, como diciendo, escúchame, que conmigo hasta aquí. Así que nada, perfecto. De todas maneras, hoy hay más noticias, os iré comentando ahora, durante las siguientes horas, os mando un abrazo enorme, y por supuesto, os estoy leyendo en la caja de comentarios.